Miembros de la 3ª Brigada del Ejército Nacional apresaron a dos dominicanos que transportaban varios haitianos ilegales desde la frontera hacia Pueblos del Sur. Gilberto Mateo nos cuenta. La 3ª Brigada de Infantería del Ejército Nacional con asiento en San Juan arrestó a dos dominicanos que transportaban a 12 ilegales haitianos en una yipeta desde la frontera hacia Pueblos del Sur. El general Gilberto Rosario Polanco, comandante de la 3ª Brigada de Infantería, informó que no se permitirá que se continúe el trasiego de ilegales desde la frontera, en vista de que el Ejército Nacional realizará su trabajo. En este caso son nacionales haitianos, pero no solamente perseguimos a los nacionales haitianos, sino a toda clase de indocumentados que pasen por la zona nuestra. Los dos dominicanos serán sometidos a la acción de la justicia en las próximas horas, mientras que los ilegales haitianos serán deportados a su país de origen. Los ilegales eran transportados en el interior de esta yipeta, la cual será retenida por parte del Ministerio Público, según se informó. El ministro de la Presidencia César Pina Toribio se responsabilizó de la no asistencia del presidente Leónel Fernández a la sede de la Dirección General de Migración. Sin embargo, José Ramón Fadul, ministro de Interior y Policía, cree que el jefe de Estado no participó de la reunión porque el reglamento de la aplicación de la ley de migración no está listo. Simple y sencillamente se le pidió excusa al director de migración y se estará realizando la visita y la suscripción del reglamento en el curso de la semana que viene. La consultoría jurídica le está dando los toques finales porque es la emisión del decreto para que el reglamento entre en vigencia, inmediatamente ya entre en vigencia. Ayer estaba previsto que Leónel Fernández visitara las oficinas de migración, pero no asistió, con lo que se suman dos, las veces que el mandatario deja esperando a funcionarios de esa entidad. El embajador de Haití en República Dominicana, Fritz Cineas, aseguró que el gobierno de su país castigará con todo el peso de la ley a los responsables de secuestrar y asesinar a una empresaria dominicana en esa nación. Entre tanto, Rubén Cilien, embajador dominicano en Haití, informó que las autoridades hicieron todo lo posible por rescatar con vida a Gloria Josefina Pérez Guzmán, quien se dedicaba a diversos negocios en la vecina nación. El gobierno está en la búsqueda, las fuerzas policiales están alertas, buscan y él o los criminales encontrarán. Se hizo, la verdad, todo el esfuerzo, la policía haitiana hizo todo el esfuerzo, pero interfirieron una serie de factores que le impidieron que la pudiéramos rescatar con vida. El gobierno haitiano prometió hacer todo lo posible para dar con los responsables del crimen. Y hoy en nuestro segmento de las económicas, Susi, tendremos las respuestas a las preguntas de qué productos debemos consumir y cuántos pobres hay en República Dominicana. Bueno, con todas esas informaciones interesantes, tenemos a nuestra compañera Aileen Hilario, que nos cuenta adelante. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor ha alertado sobre el riesgo de consumir productos que hayan sido expuestos a algún incendio. Veamos esta y otras informaciones. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor alertó a la ciudadanía sobre los riesgos en que se incurre al consumir productos alimenticios que hayan sido afectados durante la ocurrencia de incendios. La entidad defensora de los consumidores dijo que los productos alimenticios que resultan afectados por el calor y el humo generado durante un fuego, por los agentes químicos utilizados para eliminar el incendio y por las cenizas creadas, no son aptos para el consumo humano por el riesgo potencial de daño a la salud. ProConsumidor sostiene que las etiquetas de los envases en los que se empacan dichos productos generalmente se rompen, manchan o queman, impidiendo la verificación de la fecha de vencimiento de los mismos. La pobreza en República Dominicana ha disminuido estableciendo que en abril de 2010 y 2011 la pobreza general dominicana cedió 109.028 plazas y la indigencia 67.989. En términos de porcentajes, el 31.6% de la población dominicana era pobre al mes de abril del año en curso, frente a un 33.2% de 12 meses atrás. En la República Dominicana habían 3.128.584 personas pobres en abril de este año, 109.028 individuos menos que en abril de 2010, según el estudio Estimaciones de la Pobreza Monetaria y la Desigualdad de Ingresos Familiares, mediante la encuesta de fuerza de trabajo del Banco Central. Las acciones de la empresa canadiense Research in Motion, fabricante de BlackBerry, cayeron un 2.17% luego de que la empresa llegó a su tercer día consecutivo de fallas en su servicio de comunicación instantánea. Los papeles de la compañía perdieron 0.53 dólares y se cotizaban en 23.88 dólares en el mercado tecnológico de Nasdaq. Los problemas técnicos afectaron el servicio de la compañía en una falla que empezó en Europa y se propagó ayer por el continente americano, que también afectó a África y Medio Oriente. Y esta baja en las acciones de RIM de BlackBerry se ha producido luego de que se haya confrontado problemas técnicos en la recepción y envío de correos electrónicos, Facebook y su mensajería interna. Con esta información culminamos nuestro segmento económico de hoy. Soy Aileen Hilario y ahora les invito para que sigan informándose con Noticias Telemicro. Muchas gracias Aileen, de verdad que esto tenía a todo el mundo desesperado porque muchas personas utilizan el BlackBerry como herramienta de trabajo también. Fue un día de caos totalmente ayer. Bueno, aquí continuamos con más informaciones y es que el grupo Telemicro llama a la población dominicana a no dejarse estafar por elementos desaprensivos que desde hace varias semanas realizan llamadas y envían mensajes de texto a nombre de la empresa para anunciar que se han ganado premios en efectivo y teléfonos BlackBerry. Esta empresa aclaró que no promueve premios ni concursos de ningún tipo y que los regalos y donativos que acostumbra realizar los hace de manera directa a los favorecidos. Desde hace unas semanas un grupo de bandoleros realiza llamadas y envía mensajes a nombre de Telemicro en las que informan que se ha ganado una cantidad de dinero, pero el intento de fraude persiste a pesar de que el caso ha sido puesto en manos del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la Policía Nacional y las compañías telefónicas. Las autoridades tienen la presunción de que se trata posiblemente de bandas estafadores que operan desde las cárceles del país. Munícipes de Los Alcarrizos denunciaron hoy que el alcalde de esa demarcación, Junior de Los Santos, está violando la ley al obviar que representantes de organizaciones sociales y comunitarias tengan representación en el Comité de Compras y Contrataciones y Seguimiento al Presupuesto Participativo. La coordinadora de Organizaciones Populares para el Desarrollo de Los Alcarrizos alega que el alcalde está haciendo de manera unilateral esos nombramientos. La violación consiste en que la ley 176 dice que la sociedad civil se reúne en asamblea para elegir su representante al Comité de Compras y Contrataciones, para elegir su representante al Comité de Presupuesto Participativo, que son tres, y en el Comité de Compras y Contrataciones son dos. Lo demás lo posee el síndico. El síndico no puede nombrar ni designar por un decreto ni una resolución a los representantes de la sociedad civil. Los dirigentes comunitarios demandan que el alcalde respete la decisión tomada, ya que de lo contrario se mantendrán en pie de lucha. Y el conflicto entre inversionistas, residentes y ecologistas que abogan por la destrucción del cementerio Jardín Memorial llegó a la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados que se ha reunido con los involucrados. De acuerdo al presidente de dicha comisión, Juan José Rosario, los residentes alegan que este cementerio ubicado en la avenida Jacobo Mazluta son áreas protegidas que las 1.100 tareas que ocupa fueron donadas mediante decreto en el 2003. Hemos reunido con todos los sectores, o prácticamente con todos los sectores involucrados en el tema, los inversionistas, la comunidad, hemos estado en el lugar in situ, en el Jardín Memorial, en el cementerio Jardín Memorial, y todas las partes las hemos escuchado. Lo único que nos falta a nosotros es tomar una decisión, y eso se hará en los próximos días. Este conflicto se inició en el año 2003 y todavía las partes no han logrado conciliar un acuerdo. Cuando regresemos, Orange y Claro dice que ya se arreglaron los Black Bates. Los detalles luego de la pausa no se lo pierdan.